Nosotros hemos dicho de manera pública y lo quiero reiterar que el tema de los audios y del tema específico de ese proyecto ya salió del área de incidencia del Consejo de Regidores. Continúa el conflicto en esta ciudad de San Francisco de Macorís por audios difundidos en medios de comunicación sobre supuestos sobornos. Hoy el presidente de la sala capitular, Miguel Ángel Díaz Alejo, manifestó lo siguiente. El proyecto salió desde julio del 2017. Lo que tiene que ver con el audio, ya nosotros apoderamos al Ministerio Público de manera formal de una petición de investigación. Yo entiendo que todo el que tenga un audio, que tenga un video, que tenga cualquier, lo que debe hacer es depositarlo en el Ministerio Público para que sea parte de los elementos de la investigación. Yo escuchaba al ingeniero Ivanov, yo entiendo que él está en su derecho haciendo un ejercicio jurídico privado, en ningún momento él se ha referido al Consejo de Regidores, por lo tanto no tengo opinión en términos a su pronunciamiento. Él tiene todo el derecho de proceder por la vía que él entienda de lugar. Ahora, en lo que respeta al Consejo de Regidores, ya nosotros apoderamos al Ministerio Público. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.